Ya se secó la lluvia es lo que veo al parecer Y adentro de mi pecho no ha dejado de llover Son muchos los problemas pero no aprendí a correr Y adentro de mi pecho no ha dejado de llover No puedo preocuparme por lo que me diga usted Si adentro de mi pecho no ha dejado de llover Mi abuela se nos fue en la casa que me crié Y adentro de mi pecho no ha dejado de llover No ha dejado de llover, no ha dejado de llover Y adentro de mi pecho no ha dejado de llover No ha dejado de llover, no ha dejado de llover Adentro de mi pecho no ha dejado de llover Hoy no pude ver la luna porque el cielo está nublado Solo me acompaña mi cuaderno, pluma, cigarro en la mano Parecemos extraños cuando solos nos matamos Y el diablo está mojándose de la forma que actuamos Yo, mucho trabajo, poco dinero Y me pregunta mi cerebro ¿Qué vas a hacer perro? Las mujeres, tus amigos ya se fueron Voltearon bandera con el primer aguacero Culero, los que sí volvieron Fueron recibos repletos de cero Soldado primero muerto Que arrodillarse ante el gobierno Que no sabe de este infierno que se vive por acá Echó un vistazo, quizás te puedas adaptar Trabajar y trabajar para no más pagar Comer y pagar, creo que no te va a alcanzar No ha dejado de llover, no ha dejado de llover Adentro de mi pecho no ha dejado de llover Adentro de mi pecho no ha dejado de llover Compré un periódico para buscar empleo ¿Qué es lo que veo? Esto se está poniendo feo Mataron a Juanito por andar poniendo el dedo Mataron a un Romeo por amar todo lo ajeno Hallaron cuatro cuerpos en medio de un bulevar El MP no pudo descifrar su identidad Violaron a una chica, no se supo qué animal Estaba en la carretera sin ningún signo vital Y nadie quiere mirar que ella se acerca al final Y nadie quiere observar que ella se acerca al final Entonces lo compré para buscar trabajo y no encontré Y adentro de mi pecho no ha dejado de llover Adentro de mi pecho no ha dejado de llover Marcará las horas, el reloj seguir el paso Sin un descanso, sonríe triste como el payaso Busca el final en un atardecer Él, al fin no tiene nada que perder Él, solo quiere llegar a donde esté Tomar café, saludar al que se fue Como está usted, hace más de un mes y medio que no te miraba Ya te extrañaba, abuela no estés preocupada No estoy usando drogas, solo son las desveladas Las malpasadas, pero dime dónde está mi tada ¿Qué pasa Rafa? Allí está Nisho La abuela dijo, ¿cómo está mi hijo? Siéntate, eres bienvenido Allí estaba mi abuelo, yo camino hacia él Sonaba el cel, creo que ya me desperté No entiendo nada, ¿qué pasó? ¿cómo fue? Si adentro de mi pecho no ha dejado de llover No entiendo nada, ¿cómo fue? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.